Es una buena observación, y más porque no sé qué número de enfrentamientos ya tenemos con esto. Entonces, y yo creo que no es sólo entre nosotros, es en el plan de todo el fútbol mexicano. Hoy con tanta comunicación, con tanta oportunidad que hay de observar equipos, yo creo que es muy difícil de sorprender. Yo creo que cae mucho en la calidad de los jugadores, en la capacidad individual, y en alguna situación a valor parado. Yo creo que estas dos cosas pueden marcar diferencia en estos partidos. ¿Usted cómo preparar un equipo que le ganó el campeonato en su casa? ¿Por qué no me pregunta esto? Me gustaría más. Entonces, es también otra vez, ¿no? Lechandito. Pregúnteme. No me van a preguntar. O sea, es que vemos el vaso medio nacido. Entonces, sí, nos ganaron, pero también nosotros les hemos ganado, ¿o no? Entonces, yo preparé el equipo para la final de Copacafi, me dijimos. Yo preparé el equipo para la final del campeonato y ganamos. ¿Con cuál de los dos me quedo? Con el que ganamos. Eso es lo que es normal de la vida. O sea, el pasado lo único que sirve es para sacar conclusiones, anales y esto, pero lo que importa es lo que tú vives el día de hoy, lo que vas imaginando para vivir el futuro. O sea, vivir del pasado es como la pregunta de la señorita, ¿de cuál de los dos quiero vivir? Y cada quien escoge lo suyo. Esto es un cuerpo mental, un cuerpo de palabras que muchas veces se utiliza en partidos como estos. Y yo creo que nadie se atreve a vaticinar un resultado. Ni ustedes, ni nosotros, nadie. ganas de atinar el resultado. Ellos tienen la suya, nosotros tenemos las nuestras. Pero nosotros debíamos ser presentes para poder tocar las cosas que nosotros pretendemos a futuro. Y un parejo, lo único que nos parece porque su cancha es un cochinero. Y más con el partido que va a tener, creo que hoy. Sí. Va a quedar peor todavía. Y esta ha sido la situación que han vivido ellos en todo el proceso que tienen, creo que en su estado. Y no han podido arreglar la cancha esta. Es una cancha, pues, si no es la peor, es una de las peores en este momento. ¿Cuál? A segundo. A segundo. Para quedar en segundo lugar, se muera mal. La propuesta no es buena. Los quisieros saber que me explicaran cómo puede un equipo que tiene una mala propuesta. No juega bien, quede en segundo lugar. ¿A cuántos puntos de lado? Cuatro. 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 Se muestra en segundo lugar, en la contra de paramilita y siete grupos. Nuestro enfrentamiento contra León, después del partido que nosotros logramos en el partido. estuvo parejo. Mucha gente nos criticó. Y ahora después de 19 jornadas, fuimos el único equipo que le sacamos un tonto en su casa. La propuesta fue, pero voy a cambiar radicalmente la propuesta de un equipo que logró el segundo lugar general y está en las semifinales.